El senador Alejandro Armenta adelantó que presentará una iniciativa que propone castrar a quienes cometan los delitos de violación y pederastia, que contribuirán a poner un freno contundente a este delito. Esta iniciativa tiene como propósito la castración para violadores de menores y la violación que se hace a mujeres, enfatizó el legislador antes de iniciar con la sesión del Pleno. Los senadores de Morena se quejan de la alta incidencia de delitos sexuales contra menores de edad y mujeres. Captada de video en conferencia de prensa correspondiente a la fracción de Morena en el Senado, dijo que solamente en Puebla se han contabilizados 8.000 feminicidrios y el 70% de ellos se encontró que los agresores cometieron delitos como violación a las víctimas. En lo personal, destacó que está a favor de mayores castigos a quienes cometan los delitos mencionados. El senador Armenta externo que se requiere un mayor castigo a los violadores y mediante la castración química se puede lograr. Y argumentó que México es el primer lugar a nivel mundial en materia de abuso sexual, abuso físico y homicidio en menores que durante el año pasado con 4,5 millones de mexicanos han sido víctimas. Ya estoy terminándola, no quiero que me acusen de promover violaciones de derechos humanos, estoy afinando los acentos gramaticales para cuidar los derechos humanos, pero es totalmente en contra de los pederastas y violadores de las mujeres, enfatizó el legislador. El senador de Morena dijo que, tenemos que hacerlo, tenemos mayoría y si tengo que hablar con los 128 senadores lo voy a hacer, les recordaré que tienen madre e hijas y que apoyen esta iniciativa. Video de la conferencia de prensa del senador Alejandro Armenta. En esta nota. Video de la conferencia de prensa del senador Alejandro Armenta.